¿Alguna vez te has preguntado acerca de esta cosa en particular? A ver, te reto. Si no aceptas, vas a admitir que no puedes vivir sin redes sociales. No llegará jamás a los 7 días. Eso es lo que tú crees. ¿Cómo están todos? Hoy día vamos a comenzar el reto de los 7 días. ¿Qué me ha pasado, chico? Podrán ser. Miguel, ¿cómo estás? Tiempo sin vernos, ¿no? ¿Alguien no tiene algo que decir? ¡Mierda! ¿De ustedes qué les pasó? Juan también sabe que no es Miguel. ¿Pero de qué no es Miguel si yo soy un inseguro de mierda? ¿Cómo prácticamente entregarle tu fucking alma? ¿Qué haces tú aquí? ¡Esto sí es una fucking fiesta! ¿Alguna se vale? ¿Qué voy a pasar? No hay nada. No hay nada. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con eso! Ahí va bien. ¡Suscríbete!